Bienvenidos a un programa más de Iztapalapa, raíces, voz y vida. El día de hoy nos acompaña el coordinador del proyecto Huizashtepet. Y lo hemos mencionado varias veces, Hugo aquí, Hugo allá, Hugo hace estas cosas, pero hoy sí, ahí está con nosotros Hugo Castillo. Bienvenido Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias César. Mira, hemos platicado de lo que está haciendo el proyecto Huizashtepet. Parte de lo que vimos, por ejemplo, es el rescate del Cerro de la Estrella, el significado que tiene en términos culturales y también hemos visto la colaboración que tienen estudiantes de la Iztapalapa, etcétera, etcétera. Pero nos falta platicar más en concreto del proyecto Huizashtepet, digamos, porque esto ha sido pues una serie de actividades en torno de esto. ¿Cuál es el corazón? ¿Dónde está la esencia de esto? Es por eso que tenemos el día de hoy. Platícanos un poquito cómo surgió, cuáles son los propósitos de Huizashtepet como proyecto. Sí, bueno, esto surgió, digamos, como un interés personal en el sentido de que yo vivo a las faldas del Cerro de la Estrella y pues como un territorio, un lugar muy simbólico de la comunidad, pues lo utilizamos para ir a correr. Es un lugar, un área verde muy bonita y dentro de esas cosas que pues uno va encontrando, lamentablemente era mucha basura. Entonces era de las cosas que yo sabía que no estaba bien porque es un lugar de mucha cultura, es un pulmón, un pulmón que nos queda dentro de esta ciudad tan asfaltada. La ciudad de Iztapalapa es la más poblada, entonces es un lugar que se debe cuidar mucho y pues en ese sentido fue como inició, digamos, las actividades. Todavía no era el proyecto Huizashtepet, pero ya era el objetivo. Digo, ya en retrospectiva estaba allí el primer sentido, un carácter de rescate. Sí, y ese es uno de los puntos que ya ahorita, ya con el paso del tiempo, pues se van sistematizando las acciones que vas haciendo, porque primero fue esta cuestión de la basura que pues en ocasiones yo iba y la levantaba solo, pero me daba cuenta de que no era, no se iba a lograr mucho. Entonces, de lo que me puse a, digamos, como a pensar cómo hacer esto, pues si la gente es la que la tira, pues la gente es la que la debe de levantar o de menos no tirarla. Y es básico, es casi como que la gente tenga buena educación. Si lo levantas, recógelo. Si abres, cierra. Si llegas a un lugar, saluda. Cosa por el estilo. Oye, entonces tu primera intención fue, o lo primero que te motivó o que te movió fue el asunto de la basura. Sí, es que son escenarios apocalípticos, así de, pues, porque como está el Panteón Civil, que es un panteón enorme, también lamentablemente tenemos la costumbre de utilizar los panteones como basureros. Entonces, un área natural protegida y un panteón, pues, hicieron, pues, hacen este, esos escenarios trágicos. Y de las cosas que empezaron a surgir es de que, pues, si la gente, la gente somos el problema, pues la gente debemos de ser la solución. Y en este sentido es de que, pues, nosotros no somos malos, en el sentido de que somos ignorantes de la historia y de la cultura que tiene este cerro. Y si no lo conocemos, pues, no lo vamos a respetar, pero sucedía de cuando yo me daba cuenta de que es un lugar valioso. Cuando se lo platicas a la gente, la gente lo ve de otra manera. Me acabas de tocar el alma. Dos frases con las que me quedo para empezar. No es que la gente sea mala, es que la gente es ignorante. Y dos, si la gente es el problema, entonces la gente es la solución. ¿No? Yo creo que con esto podríamos poco a poco ir visualizando cómo es que nuestro camarada Hugo se fue metiendo en el asunto, vio un escenario, paisajes apocalípticos descritos por él mismo, donde la basura, lo que se encontraba. Y en qué momento tú volteaste a ver que este escenario, un rincón de la urbe, tiene un sentido que trasciende. No es solamente un cerro, en qué momento tú te volcaste a tratar de interpretar ese lugar con toda la significación que nos han venido a platicar acá. Sobre todo cuando de niño escuchaba que me platicaban lo de la ceremonia del fuego nuevo, que pues era una ceremonia muy importante que unía a los pueblos de Mesoamérica. Y pues esa idea de que se hacía una ceremonia en la punta de este cerro y que tenía una finalidad de comunión, siempre me interesó bastante y eso fue como lo que me empezó a despertar la curiosidad, después escuchar que hay zonas arqueológicas, que hay cuevas, que la naturaleza es hermosa en este lugar, si tienen la oportunidad de ir en estos días pues van a encontrar un mar de flores, que lamentablemente este mar de flores está cubriendo el mar de basura que de repente hay, pero estos son los paisajes que de alguna manera me motivaron a querer hacer algo. Y en este sentido fue como empezó, digamos, como una de las primeras acciones del proyecto Guisastepet. Cabe destacar que el proyecto Guisastepet pues es un programa de integración comunitaria, no lo van a encontrar en ninguna asociación civil ni partidario de ninguna cuestión política ni nada por el estilo. Es un programa que en estos cuatro pasos que ahorita les voy a comentar, pues se puede lograr una integración comunitaria en el sentido de que lo que necesitamos es la identidad con el territorio, porque si no respetamos el lugar donde vivimos, pues muy difícilmente otras personas lo respetarán. Muy bien. Entonces, este primer punto que digamos es parte del programa es la difusión, hacer difusión por todas partes. Antes, te voy a interrumpir, discúlpame que te interrumpa, pero es que quiero llegar a la médula contigo. Porque ahora que estoy platicando con Hugo, quisiera compartir con ustedes esta sensación que yo tengo con él ahora que estoy experimentando el profundo amor que él siente por la región a la cual se refiere. Si ustedes podrían ver, no es una cuestión sencilla, es una cuestión profunda. La intención que tiene este proyecto trasciende a las personas, trasciende a las regiones y trata de hacer que esto sea profundo, por decirlo menos. Hugo, quiero preguntarte, tú has mencionado que yo desde que estaba niño me enteraba de que había ceremonias, de que hay cuevas, de que es un lugar con mucha naturaleza. Tus antecedentes familiares están en el Huizashtepetl, son muy lejanos, ¿de dónde viene esa raíz que a ti te hace beber, por decirlo de alguna manera, te hace beber de la tierra que está alrededor del Cerro de la Estrella? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, mi mamá viene de un pueblo que se llama Exmiquilpan Hidalgo, ella su sensibilidad con esta parte de la vida cotidiana en un pueblo te lo infunde y tú vas, si no tienes un territorio en el cual tú eres originario, pero también puedes echar tus raíces y es la responsabilidad que debes de tener porque si estás viviendo en un lugar, pues tienes que devolverle ese favor que te está haciendo y pues también tuve la fortuna, bueno, tengo la fortuna de tener parientes de Iztapalapa que fueron los que a través de mi papá, una tía se casó y es uno de los de Iztapalapa y entonces así empezaron las cosas de platicar sobre el fuego nuevo, platicar sobre las mayordomías, platicar por toda esta cuestión y es muy grato ver esta parte de las tradiciones, que muchas veces las utilizan, no sé, para engalanar, hacer fiestas, hacer cosas lúdicas, está muy bien, pero también las tradiciones tienen una finalidad en este sentido comunitaria que es muy necesaria porque mixtapalapa si es una delegación, digamos, conflictiva en cuestión criminal y cuestiones de conflictos sociales, es también por esta desintegración. Un ejemplo que me gusta poner es unos compañeros que de niños, pues jugamos, y pues ya cuando crecimos, pues ellos cometieron algunos delitos y cayeron a la cárcel, y cuando salieron de la cárcel, pues ellos como manda, cada año, me imagino que han de haber hecho la promesa, cada año van a cargar la cruz en la cuestión del viernes, el viernes santo de la semana santa, y fíjate, Ponto ya no serán las mejores personas del mundo, pero se han integrado ya a la comunidad, y eso es algo que sucede, bueno, que he visto en estos talleres que se dan con los niños, cuando son niños de una colonia que no es un pueblo, a cuando son niños de una colonia que es de un pueblo, una comunidad integrada, por ejemplo, estas colonias que están fragmentadas, los niños, sus mitos y leyendas, cuando les preguntan, ¿qué has escuchado del Cerro de la Estrella? No, pues los perros salvajes, que violaron a mi prima, la niña horcada, los indigentes que viven en el panteón, entonces puras cuestiones peligrosas, y vas y les preguntas a estos niños que viven dentro de una comunidad, oye, ¿tú qué sabes del Cerro de la Estrella? No, pues el Fuego Nuevo, yo sé sobre los nahuales, sobre las cuevas, mira nada más, ¿qué contraste? Entonces ves la gran diferencia y ya desde niño estás expuesto a estar en riesgo. Mira, aquí has mencionado algunas cosas que son muy interesantes subrayar, la idea de que, bueno, Iztapalapa es una región del Distrito Federal muy densamente poblada, que se ha conformado por una gran cantidad de gente inmigrante, le llega, te llega a la región y empieza a vivir y hay una densidad de población muy grande, hay hacinamiento, hay problemas de servicios de todo tipo y sin embargo allí están las comunidades originarias y tú eres una expresión, como lo somos muchos tantos, de que no solamente somos donde, no somos donde nacemos, somos de donde vivimos. Y voy a recuperar esta idea, hay que devolverle al lugar donde vivimos, pues lo que el lugar merece y aquí es donde ya podemos brincar poco a poco, ahora sí, al trabajo concreto, los cuatro puntos que está desarrollando el proyecto Wisashtepetl como programa y esto hay que subrayarlo, según nos has dicho. No somos una asociación civil que busque patrocinio, ni está asociado con partido político alguno, ni con figura política alguna y tampoco con iniciativas privadas. Es una iniciativa de vecinos por devolverle al Wisashtepetl lo que él nos ha dado. ¿Estoy en lo correcto? No, lo dijiste de una manera que entusiasma. Entusiasma, pues es que no puede ser menos real. Realmente si ustedes están aquí con el amigo, se me cierra la garganta de emoción. Pero déjenme dar este comentario de la técnica 104, un ejemplo a seguir. Gracias por realizar su trabajo con AINCO. Debemos sumarnos en nuestros propios contextos y vamos a tomarles la palabra. Hugo, ¿cuáles son esos cuatro puntos que estás planteando en el proyecto Wisashtepetl? Como te comentaba, el primero es hacer difusión porque, como te digo, la cosa más peligrosa nosotros, como el problema es nuestra ignorancia. Cuando nos quitemos o cuando conozcamos el valor del territorio donde vivimos, pues vamos a empezar a hacer cosas, digamos, positivas. Entonces, lo primero es la difusión. Posteriormente es esta cuestión de lo que te decía de los talleres con niños, porque es importante atenderlos desde esta edad para que vayan desarrollando el imaginario, que es una de las cuestiones que yo considero que los niños fantasean con cualquier cosa. Les hablas de una cueva y ya se están imaginando. Sí, claro. Entonces, tenemos como padres o tutores la responsabilidad de hacer que ellos fantaseen, no con las caricaturas que de repente cada cosa que… Son más violentas. Son absurdas de repente. Entonces, hacer que los niños fantaseen con cuestiones de su comunidad, con sus mitos, sus leyendas, que les dan un vínculo con su territorio. Ok, vínculo con el territorio, a través de la difusión. Entonces, bueno, eso ya serían con los talleres, contándoles a los niños los mitos y leyendas que uno… Los de cajón, ¿no? Eso del Fuego Nuevo, la Llorona y todo esto, para motivarlos a que posteriormente se les dice ve con tu mamá, ve con tu papá, ve con tu abuelo, con el anciano de la calle o de la comunidad y pregúntale una leyenda, ¿no? Que te cuente una leyenda, un mito. Los vinculan directamente con sus familiares, con lo que están viendo en la calle, pero ya no es una cuestión de qué cosa mala ves, sino qué referencia tienes que te signifique de otra forma el espacio donde vives, ¿no? Sí, claro, y que vayan con alguien de su comunidad y que se los cuente ellos, ¿no? Claro. O sea, hacer que se acercen con esa persona que conoce esas historias, ¿no? Que muchas veces son los ancianos por lo mismo de su bagaje en la vida. Y, digamos, ya terminando, digamos, estos talleres de mitos y leyendas, pues se hace un producto, ya sea una maqueta sobre el Cerro de la Estrella, sobre un mito sobre… Algunos niños hicieron un dibujo sobre la coda del diablo, dibujaron una coda y un diablo, ¿no? Sí, claro. La leyenda de la coda del diablo. Ok. Entonces, productos que ellos vean reflejado en la creatividad, sobre todo, también. Entonces, ya terminando estos talleres, se les enseña a los niños que ahora tienen la responsabilidad de compartir estas historias y estas leyendas, así como a ellos se les compartió, ellos ahora tienen que replicarlas. Entonces, les pasan allí la estafeta, ¿no? Sí, sí, claro. Te toca. Y, pues, el sentido de esto es que los mismos niños, o sea, ya el trabajo es tratar de motivarlos, pero el objetivo es de que ellos mismos traten de organizarse entre ellos, o sea, que no llegue alguien y les diga ¡Ah, no, tienen que hacer esto, no! Sino que ellos, en su propia interacción, en su propia fantasía, en su propio juego, hacer estos vínculos. Oye, es muy interesante porque no asumen que ustedes son los protagonistas, sino que les dan ese papel a cada uno de los integrantes de la comunidad. Ahora, te toca a ti, hazlo, sé activo. Y, bueno, vamos a dejar ahorita un poquito esto porque tengo aquí unas preguntas. Dice, la técnica 56, cada región tiene sus lugares en los cuales circulan creencias, leyendas y costumbres. ¿Qué tan importante es rescatarlos? Es muy importante porque, en primera, te dan identidad y, en segunda, un mito y una leyenda, por ejemplo, el del Fuego Nuevo, no es solamente un mito y una leyenda, sino que están alrededor de este mito muchos otros. O sea, es como una telaraña de mitos y leyendas. Es toda una cosmovisión cuando ya las ves juntas, ¿no? Ok, ok. Una tiene una relación con la otra y esto hace que, pues, tengas una manera de percibir la realidad muy particular de tu comunidad, ¿no? Fíjate, qué cosa tan impresionante acabas de decir. En la medida en la que tú te explicas el mundo, al mundo lo ves de otra forma. Y eso es trascendente. Si tú piensas que puedes ver el mundo de una forma diferente a partir de los relatos que tienes de tu contexto inmediato, le das más valor, lo cuidas, lo procuras y ya no se convierte aquello en un basurero. Necesariamente tendrás que cuidar que no lo tiras, porque si tiras, levantas. Si llegas, saludas. Si abres, cierras. Así de fácil, ¿no? Y, bueno, le da a esta connotación un sentido trascendente. Sí, porque contar un mito y una leyenda, digamos, tiene una cuestión mágica. En el sentido, hay un sociólogo que se llama John Berger, que tiene un libro que se llama Modos de ver, y él pone un ejemplo muy bonito. Dice, vean este cuadro, es un cuadro de Vincent Van Gogh, que es los trigales y unas aves volando, degustenlo, véanlo, aprecienlo. Ahora den vuelta a la página y está el mismo cuadro, pero ahora lean esta frase. Este fue el último cuadro que pintó Van Gogh antes de suicidarse. Dice este autor Berger. No sé qué habrá pasado con la imagen, pero ya no la puedes ver de la misma manera. No, claro que no. Porque la frase fue tan fuerte que transforma la manera en que ves este cuadro. Entonces, eso es lo que pasa con los mitos y las leyendas. Si tú le cuentas a un niño un mito, una leyenda sobre el Cerro de la Estrella, los mitos tienen tanta fuerza que hace que los vea allá. A mí, por ejemplo, me dejaste callado. Me dejaste callado porque con este sencillo ejemplo nos has demostrado lo importante que es que en las generaciones más pequeñas de comunidades tan conflictivas tengan ese vínculo con la comunidad. No se trata nada más de que vives en un barrio con problemas. Se trata que el problema se soluciona con las personas y a través de qué? Del relato. Déjame mencionarte aquí algo. La técnica 98 dice son un buen ejemplo, compañeros. Felicidades. ¿No? Bueno, me has platicado aquí que tienen un trabajo de difusión. Hacen talleres, tienen productos y después pasan la estafeta. Te toca hacer el trabajo. Pero, Hugo, ¿cómo se sostiene esto? O sea, por ejemplo, hoy vienes aquí a DGSTB y traes tu difusión. ¿Cómo se sostiene? ¿La comunidad lo sostiene? ¿Cómo le hacen? Pues es un proyecto que ya viene de ocho años para acá, en el 2007, 2006 se habrá comenzado. Digamos, una de las personas a quien tengo que agradecer mucho es al profesor César Cisneros porque gracias a él pues empezó esta idea de hacer un ensayo fotográfico sobre el Cerro de la Estrella. Entonces, que las propias imágenes contaran una historia, ¿no? Imágenes que, por cierto, están pasando allí del contexto del cual estábamos hablando. Sí, y en este sentido, pues, este profesor ha apoyado mucho sobre todo haciendo que haya alumnos que hagan su servicio social en este proyecto, ¿no? Entonces, es una de las formas en las cuales se ha sustentado y también otra es pues con la propia comunidad porque ¿a quién le debe de interesar que el Cerro de la Estrella tenga difusión? Pues a las personas que vivimos ahí y si la comunidad no tiene o no da sus recursos para que esto funcione, pues con los recursos de las empresas o de los políticos menos va a funcionar esto. Exactamente. Menos va a funcionar porque te condicionan y eso a la comunidad no le conviene. No le conviene. Voy a hacer, voy a recordar a la gente que nos está viendo ahora cómo hace ocho días en el programa pasado nos visitaron también de Iztapalapa pero hablaron sobre el Canal Nacional y la experiencia era exactamente la misma. Es decir, no somos ni partidos políticos, no somos escuelas, no somos vecinos que estamos preocupados por nuestra comunidad y en ese momento estábamos hablando de rescatar el Canal Nacional que fue curiosamente también el asunto de la basura como detonante, la gente le chocó ver eso y dijo esto hay que cambiarlo. En tu caso, bueno, fue un impacto que hasta hoy sigues trabajando en esto y ya de conjunto la comunidad se va organizando y esto es muy interesante también subrayarlo porque un ejemplo hablábamos hace unos programas también con las compañeras de la Iztapalapa y les lanzamos ahí un torito oigan, pero esto es la academia esto es la universidad ¿cómo se vinculan con la comunidad? ¿dónde está el clic? porque la academia es eso estás en el salón estás hablando son los grandes discursos los análisis sociológicos las estadísticas y tal y cuando vas al barrio la señora tiene que comprar el mandado tiene que llevar al niño a la escuela ya atropellaron a alguien en la esquina o sea es otra dimensión del problema me voy a adelantar un poquito ahora entiendo por qué la Iztapalapa digamos está no volteando porque sí sino es que la comunidad lo está empujando o sea ahí está la escuela ey necesito tu servicio si no estoy interpretando mal que es aquí como viene el jalón porque muchas veces la universidad ha estado aislada muy cómodamente en la burbuja de cristal que los grandes discursos como tú dices pues lo hacen pero muchas veces yo digo las grandes universidades del mundo como por ejemplo la universidad de Chicago se dio su prestigio porque atendía los problemas de su comunidad entonces si una universidad quiere ser prestigiosa tiene que atender a su comunidad exactamente y si la comunidad lo demanda pues con más razón entonces pues sí tenemos que ir jalando en ese sentido pues la motivación para que muchos alumnos y la experiencia que tuve porque yo fui estudiante de la Iztapalapa habremos muchos que queremos hacer algo pero no encontramos los espacios muchas veces y los espacios se están construyendo porque utilizando esta frase arrieros somos pero no todos los andamos los que sí vamos caminando precisamente son estas iniciativas no sé si decirle ciudadanas porque si digo ciudadanas incluso ya me estoy acotando a un espacio de idea algo liberal respecto de lo que el ciudadano es a lo mejor es algo más primitivo son vecinos vecinos que tienen una necesidad de resolver problemas inmediatos y están caminando cómo los vecinos del Huizashtepetl se han ido conformando cuál es tu experiencia en la construcción de esta comunidad es muy interesante porque como te comento los niños son los que normalmente jalan a los adultos en algunas ocasiones en las que se ha llevado las visitas guiadas al Cerro de la Estrella pues a los niños se les platica se les dice y ellos ponen tanto interés pero los adultos muchas veces nada más por obligación porque los llevan los niños entonces en este sentido pues por eso el programa el proyecto Huizashtepetl está enfocado a niños y jóvenes en el sentido de que ellos pueden ser un sujeto de cambio social porque muchas veces pensamos que nada más los adultos pueden serlo no definitivamente no y pues las escuelas los centros comunitarios las actividades culturales son un buen pretexto para poder generar esta conciencia en los niños y es una inversión a futuro porque un niño que tiene ahorita cinco años lo atiende de manera este con juegos con juegos y con cuestiones de su comunidad pues vas a tener una persona después integrada a su comunidad y con esa responsabilidad que da el compromiso pues muy interesante todo lo que nos estás diciendo me gustaría saber bueno muchas cosas porque camarada nos ha venido a platicar como que muy facilito hacemos difusión hacemos talleres le ponemos productos a fin de cuentas luego les pasamos la estafeta pero esto tiene cuando menos siete años que está trabajando siete años que ha estado caminando 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 y la comunidad se ha ido integrando poco a poco ¿qué perspectivas tienes a un futuro mediato y de largo plazo? újole no pues una de las cosas que a mí me gustaría mucho es que las cuevas fueran rehabilitadas ¿no? como un como un lugar para la convivencia humana porque muchas veces o sea por las cuestiones del amarillismo y toda esta cosa se ha hecho ver las cuevas como si fueran peligrosas y como si fuera necesario taparlas taparlas sí como una solución a la delincuencia o sea si tapas una cueva se va a acabar la criminalidad pues no claro que sí entonces una una de las cosas que yo como un objetivo a lo mejor muy personal independiente al proyecto sí es esta cuestión de las cuevas que me interesa mucho que sean un lugar de convivencia más que un lugar de riesgo híjole Hugo no sé si ustedes lo perciben pero a Hugo se le quiebra la voz cuando habla de su cerro que ojalá sea el cerro de todos nosotros hay un comentario que está en voz en off Susana es tuyo quiero presentarles al caballero que se llama Hugo Castillo es coordinador del proyecto UISASH TEPETI es un proyecto construido construido si no es que es cierto es que es un proyecto construido por vecinos que tienen el propósito de rescatar un lugar sagrado en muchos sentidos es el lugar donde vivimos nos debemos a la tierra y a la tierra tenemos que devolverle ese favor es un lugar sagrado y bueno Hugo me quiero despedir de esta entrevista se nos había escapado nuestro amigo nos trae a todos a todos a los chavos de la UAMI tapalapa nos trae a los vecinos de Canal Nacional bueno a los señores que nos platicaban como es que cazaban los patos patos en la Ciudad de México Dios Santo parece surrealista ya oye parece si es una cosa que bueno había patos había canales y hay ahorita en Canal Nacional parvadas de loros ya nos lo avisaron vamos a platicar de eso pero Hugo estoy muy agradecido por la oportunidad que tenemos de platicar contigo y hacer patente que lo tuyo es un amor profundo hacia el lugar donde vivimos muchas gracias bueno como estamos emocionados hasta acá nada más me queda decirles esto fue Iztapalapa raíces voz y vida nos vemos la próxima semana aquí en Dejes TV porque Dejes TV te ve aprendiendo eso es gracias dejes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!